Bueno chicos, pues antes de empezar con el vídeo quiero enseñaros esta pedazo de aplicación, vale, que se llama OneFootball Lo tenéis en la primera línea de descripción, totalmente gratuita para Android y para iOS ¿De qué trata? Pues trata de una aplicación increíble de fútbol en el cual vais a tener resultados al momento Estadísticas, alineaciones, jugadores, o sea, todo La Champions, la Liga, la Copa del Rey, la Copa de América, todo lo que queráis Cualquier jugador, sus estadísticas, qué come, qué cena, qué le ha pasado, se ha lesionado ¿Se perderá el próximo partido? No se sabe chicos Así que ya sabéis, descargarlo, vale, primer link de la descripción Y nada, nos vemos ahora con el vídeo Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estamos aquí con Godofreda, digo Patricia, perdona, es que me equivoco a veces Bueno, quería explicaros, vale, lo primero de todo que hoy no va a haber vídeo ni esta semana de lo que es la Liga MX Os explico básicamente porque he decidido, creo que es la mejor opción, juntarlo ya con la de la semana que viene Patricia que no, no sé, más que nada porque como es todo el lunes y tal, pues creo que va a ser lo correcto Si es verdad que ayer hicimos directo, estuvisteis un montón de gente, si no pasaron, vale, a verlo así un ratillo Y creo que estuvo bastante guay, entonces prefiero dejar la serie en sí cada lunes, la semana que viene, habrá doble jornada Como hay veces que lo hemos hecho, si es verdad que luego también está el Chivas vs. América A ver cómo quedan, si hay buena jugada, buenos goles y tal Así que vamos a ver qué tal Dicho esto, pues bueno, hoy qué vamos a hacer, Patrick, ya dejad de hacer caritas, ¿no? Vamos a hacer Hoy vamos a reaccionar a los 12 lugares más bonitos de México Sí, bueno, lugares más bonitos de México, ¿no? Que, bueno, dicen que están muy bien, o sea, no hemos visto el vídeo, pero los 12 lugares Comparados con Europa, en plan, que hacen que México sea mejor que Europa Eso es lo que aparece aquí, pero bueno, nosotros hemos cogido como los 12 lugares más bonitos de México Es de Badabun, a muchos os gusta Badabun, otros decís que no, que es una mierda Badabun chimpun Badabun chimpun Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo, ¿vale? Seguidnos en las redes sociales, muy importante, somos ya 63.000 personas, casi 64.000 Si os suscribís es gratis, suscribíos al canal de Patrick también Mañana tendréis vídeo, ¿vale? en el canal de Patrick Y nada, espero que os guste muchísimo Como digo, seguidnos, suscribíos en el site, dejar un pedazo de like para más tipo de este, o sea, de este vídeo, de este tipo de vídeos, perdón Que os gustan, y nada, vamos con el vídeo Vale, estamos aquí, vamos a ver qué nos cuenta Badabun chimpun 12 lugares que prueban que México es más hermoso que Europa Vamos a ver Número 12 Playa escondida, Nayarit Nayarit Este mágico destino se encuentra oculto como un tesoro En un pequeño y escabroso archipiélago A poca distancia de las llamadas Islas Marietas en Nayarit O sea, está metido dentro La única manera de entrar en ella es nadando por aproximadamente 10 minutos a través de un túnel 10 minutos por un túnel para llegar Su extraño forma es motivo de que todos los días decenas de turistas lleguen a contemplar su belleza Creada a raíz de miles de años de erosión marina Debido a que es hogar de más de 92 especies de aves y animales marinos La UNESCO la ha nombrado reserva de la biosfera Toma Número 11 San Miguel de Allende, Guanajuato Vamos a ver La primera muy bien Con la arquitectura colonial y a su atribución histórica Esta ciudad fue nombrada la capital mundial del patrimonio cultural Además, su delicioso clima la convierte en el sitio perfecto para visitar en cualquier estación del año Número 10 Selva Elocote, Chiapas Esta área fue declarada una reserva natural por la UNESCO hace unos años Ya que cuenta con los macizos forestales más importantes de Mesoamérica Sus árboles llegan a medir hasta 20 metros de altura Y posee una diversidad increíble de especies Número 9 Playa Coronados, Baja California Sur Un hermoso lugar para los aventureros Llamantes de la naturaleza Se encuentra en la bahía de Los Ángeles Qué clara, ¿no? Sí Y en ellas ofrecen excursiones que salen de Loreto Con una duración de su Oye, le va a cantar Me encanta ese azul, eh Número 8 Paseo Santa Lucía, Monterrey Este río artificial fue inaugurado en el 2007 Y por increíble que parezca Toma Es el más largo de Latinoamérica Con una extensión de 2.5 kilómetros Puma, chaval Además de formar parte de las 13 maravillas de México Creadas por el hombre Número 7 La Laguna Bacalar, Quintana Roo La palabra bacalar proviene de la expresión maya Lugar donde nace el cielo Así que ya puedes imaginar La hermosura de su paisaje Mira esas casas, chaval Se encuentra en media hora de la capital del estado Así que si eres un aficionado a la naturaleza y aventura Sus playas con aguas cristalinas te enamorarán de inmediato Número 6 Hierve el agua, Oaxaca Se trata de dos impresionantes cascadas petrificadas Formadas desde hace miles de años Aquí puedes disfrutar de piscinas naturales en lo alto de la montaña Lugar de donde emana un manantial Pero la belleza natural no es el único atractivo de este lugar Pues hierve el agua También es un sitio arqueológico Cuya historia ha permitido estudiar diversos aspectos de la cultura De los antiguos habitantes de la región Número 5 Río Subterráneo de Xcaret Sencillamente otra maravilla de la naturaleza En donde podrás nadar entre la gran variedad de cuevas Que existen bajo la superficie de la península de Yucatán Qué bonito, qué cristalino, ¿no? Sí, esta agua es súper limpia Número 4 Cañón de Peis A pesar de no ser tan conocido debido a su ubicación fuera de la Sierra Tarahumara Este imponente cañón se encuentra poco antes de llegar a la ciudad fronteriza de Ojinaga, Chihuahua Las paredes laterales de piedra pueden alcanzar los 200 metros de altura Con base en el río Cochos Haciéndolo el lugar ideal para aquellos aficionados de las emociones fuertes Bonitas Número 3 Nevado de Toluca, Estado de México Considerado uno de los escenarios más bellos de México Este volcán inactivo, también llamado Es un volcán inactivo Se encuentra ubicado a sólo 20 kilómetros de Toluca Es un volcán nevado, chaval, eh Con una altura cerca de los 5.000 metros Las temperaturas se encuentran entre los menos 2 y 12 grados centígrados Sí, 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 claro Dependiendo la estación del año Por lo que es indispensable llevar ropa y calzado especial para el frío extremo Uf, encima tiene mucha roja por ahí, eh Las coloradas de Yucatán Yucatán Este pequeño puerto pesquero se encuentra al norte de la península yucateca ¿Qué? Es un punto importante de biodiversidad ¿Y por qué? Flora y fauna Debido al alto número de microorganismos y sal que se encuentran en el agua Esta tiene un hermoso color rosado que la hace ver como un lugar mágico y fuera de este planeta ¡Qué bonito! Si quieres sentir que nada sobre aguas encantadas Puedes llegar manejando al tomar la carretera de Cancún-Valladolid en dirección hacia Río Lagartos Míralo, es como rosa Número 1 ¡Qué bonito! Y el número 1, chicos Toma Es obligatorio que visites este increíble lugar Donde podrás encontrar abundantes plantas y árboles Además de diversas aves y animales exóticos como guacamaya ¡Qué bonito, chaval! Aunque el principal atractivo de este lugar es el majestuoso cenote Ickyil En donde podrás sumergirte bajo sus aguas frescas y cristalinas todos los días de la semana Precioso En un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿Qué esperas? Soy Víctor González Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo Y la verdad es que el lugar es precioso de México O sea, cada vez tengo más ganas de ir a visitarlo A mí el segundo que han mostrado empezando por el final Sí, la playa es esta de colores, ¿no? No, el segundo empezando por el principio, perdón Ha sido el que me lo más sorprendido Y luego el que más me ha sorprendido ha sido el segundo empezando por el final O sea, el top 2 Sí, las playas la verdad es que están bastante increíbles Me ha flipado eso El río este de las tres maravillas de México El río artificial también súper, súper bonito Ha estado... Yo se lo había puesto el primero, fíjate A mí me ha encantado el río, ¿eh? O sea, yo me gustaría ir a verlo y probarlo Y bueno, si nos podéis dejar información por los comentarios, ¿vale? De alguna de estas maravillas de México O sea, de estos lugares tan preciosos de México Pues os lo agradecería muchísimo Ya que, bueno, pues podemos aprender un poquito más de vosotros Y de estos lugares para algún día Que, por supuesto, que iremos a México Pues para poder visitarlos, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, ¿vale chicos? Suscribiros si no lo estáis como siempre Dejar un pedazo de like Estaría más que genial Porque al fin y al cabo Los likes no nos dan dinero O sea, simplemente nos dan apoyo Y nada, comentad por ahí lo que queráis O vamos a leer Si son comentarios bonitos y buenos Pues os daré un corazoncito Nos vemos en la próxima, chicos Chao Ah, por cierto Y ponernos qué queréis para el próximo vídeo O sea, el vídeo de mañana o pasado O algún vídeo tipo de estos, ¿vale? Ahora sí, nos despedimos Chao Venga con Tito Ya es un mito así que repito Vídeo diario Es extraordinario este chico FIFA 19 en lo que compito Contra él no tires del cable que corto circuitos Sale con su novia Novia atrapada Reciclada Si va al gimnasio Es una ciclada desde Móstoles Porque tiene estilo Como mi mote que lleva un apóstrofe Es el black, tío De tus vídeos somos repetidores Dedícanos los goles Los soles La pole ¿A dónde vas? Con tantos seguidores Ronda de saludos Pa' todos tus suscriptores De tus vídeos somos repetidores Dedícanos los goles Los soles La pole ¿A dónde vas? Con tantos seguidores Ronda de saludos Pa' todos tus suscriptores Venga con el Tito Del FIFA Éxito se quisa El plaf lo autoriza Se vicia No te compares a este sequito Porque haces fifias Tratamos con cariño Al mando un gol por caricia De la cantera De la Juventus Con clase Fuimos la inspiración Para el David de Miguel Ángeles Arte Convertido en fútbol Ni quien los frene Tres o cuatro directos Semanales se vienen Y eso es tremen ¿Quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio ¿Cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado A todos tus suscriptores Hoy solo son mil Mañana seremos millones Yeah Es el plaf Tío Con el Tito Del FIFA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!